La tarde se volvía azul Porque la América dejaba de existir ¿Qué pasó David? Aquí haciéndole al güey Vámonos a otra cosa Oficial, oficial, ese chavo trae unas pilas ahí Oiga, sin rejas, como decía usted, ¿no? Eso es chido Yo creo que eso es lo más bonito ahorita Sobre todo que el aficionado entienda que es una medida que beneficia Este es el fútbol sin mallas Y ya cayó el primer gol de Cruz Azul No pues que esperamos desde luego ganar, como siempre estamos en un buen ritmo el equipo Y los deseos de Billy Álvarez se vieron cumplidos en la cancha Son partidos que se juegan con mucha intensidad Algunos piensan que es pura garra y yo creo que también tiene que haber calidad Todo en esta vida se paga Y Michelle Bauer, presidente de las Águilas Vivió su infierno en el palco Mientras América terminaba de entregar la última gota de dignidad Al final, los americanistas, tanto su presidente como sus seguidores Abandonaron en calma y silencio el Estadio Azul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!